Bueno, renovamos el contacto, decíamos hoy temprano la novedad deportiva, por lo menos en Santa Fe, pasa por el mundo Colón. Se fue, o José Vignati tomó la decisión de rescindirle el contrato a Néstor Raúl Gorsito, Colón, a esta hora está sin técnico, a la búsqueda. Y nosotros, a través de Manuel Chise, estamos en el predio de Colón, Manu, ¿es así? Sí, sí, exactamente, José. Bueno, obviamente por la información deportiva, marca justamente la incertidumbre de Colón. Nosotros nos acercamos aquí al predio para ver cómo es la actualidad en este sentido, porque ayer a la noche apareció una bandera colgada de punta a punta en el portón de ingreso con las palabras jugadores primero Colón. Vinieron un grupo de personas, cerca de las ocho, nueve de la mañana, no están identificadas, y la colgaron, sacaron un par de fotos y se fueron. Ocho, Manu, ocho, nueve de la noche. De la noche, perdón, ocho, nueve de la noche, sí. Vino después de eso, a raíz de eso vino una camioneta de infantería, pensando que se iba a agolpar más gente, pero no vino más nadie, por suerte. Y hoy por la mañana regresó un patrullero de la policía de la provincia de Santa Fe para consultar cómo estaba la situación, el horario de entrenamiento y demás, con dos oficiales, y se retiró. Eso fue hace algunos minutos. Lo que me comentan aquí es que, obviamente, todavía no está definido el horario de entrenamiento, y si es así, es probable que sea por la tarde. Y es probable que Colón se entrena por la tarde, si se define con quién, lo haga con custodia policial. Bien, ahí estamos viendo esto que nos cuenta Manu. Jugadores primero Colón, un trapo rectangular, blanco, con letras negras, el primero con el número. Jugadores primero Colón, entonces esto que apareció anoche, 8 o 9 de la noche, en la puerta del predio, y que bueno, que ahora te estamos contando. Bueno, será un día de muchas novedades, Manu, para el mundo Colón, desde lo deportivo, a la espera de que Colón haga público el desplazamiento de Gorocito, y veremos cuánto demora en anunciar una nueva contratación, algo que ya se veía venir, ¿no? José, está atipulado que haya una reunión ahora, en el transcurso de la mañana, entre los dirigentes, y bueno, la parte del cuerpo técnico de Pipo Gorocito, para oficializar la desvinculación y ver si ya reincorporan técnico. Gran parte de que no haya más hinchas, o que en las horas de anoche no se hayan acercado, más simpatizantes de Corón, tienen que ver con esta noticia, calculo yo también, porque si Néstor Gorocito no se iba, o no se confirmaba, quizás hoy estamos hablando de que seguramente haya gente, pero bueno. Sí, y en el sentido también de la bandera, digo, Fabri, para aportar, que la colgaron, entiendo con la intención de que la vean los jugadores, pero los jugadores vinieron cerca de las once y media, doce de la noche, y antes de eso ya la habían sacado, así que bueno, y no creo que haya logrado su cometido. Sí, y aparte es raro, también si ya nos ponemos a analizar el contenido, apunta directamente a los jugadores, ni a quien era el entrenador, ni tampoco a nadie de la dirigencia. Y es que ya estaba preparada. Claro, es un mensaje teledirigido solamente hacia los jugadores. Manu, gracias. Perfecto, a disposición. Abrazo grande. 6.50, apareció una bandera entonces, jugadores primero Colón, te enterás.